Bueno, 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 ¿cómo andan amigos? Bienvenidos otra vez al tóxico canal, en este caso nos encontramos con el... ¿Por qué mierda siempre me toca un inválido, boludo, cuando grabo así en solitario? Es impresionante, me pasa acá y me pasa en touch, es una locura, pero bueno, lo dejamos así. Vuelvo con el panda, panda modo ínte, sí, sí, un pandita modo ínte que pueden ser las muy buenas risas. Estamos contra feca, celotropo y sacro, el cual me voy a poner variante de incurable. ¿Bambú o... No, bambú, por las dudís aquí puede ser que el bambú nos ayude muchísimo y nos haga ganar el combate, así que perfecto. Bien, feca con priscudo, muy bien, típico, le va a pegar full al osa que tiene 24% ínte y aparte sin marfil. Después el ocra de ellos no tiene marfil y el sacro tampoco, pero es de ají y tiene muy buenas resis. Vaya, vaya, interesante combate, sinceramente. Ah, y tenemos un steamer, recién me di cuenta de eso. Stimmer de ínte, por lo que llego a ver, si no me equivoco, si no me falla la vista. Me gustaría meterle unas bulnes, ¿no? Bueno, entré con la variante, así que un poco F. Ah, es un celotropo y yo dije ocra, creo. Especial. Y eso que lo había dicho al principio. Bueno, los dos de ají y ínte. Stimmer multi. Bueno, creo que voy a tener que curar yo, al parecer, en lo posible. Ah, y entré con propulsión, soy un forro. A mí me pegaban de pequeño, me hacían purunga. ¿Qué hacen? Ay, Dios. Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad, men? ¿Y la evolución? Le voy a preguntar, ¿y la Evo? ¿Y la evolución rey titán de los titanes? ¿Dónde está? ¿Te lo metiste en el bolsillo o cómo es el asunto? Ay, el codicido solitario siempre te sorprende. ¿Para mal o para bien? Vamos a aceptar eso. Bueno, yo me traje un cafecito. Ay, qué buen cafecito. Está bastante nice, ¿eh? Bastante, bastante nice. Bueno, este ya se quedó sin escuditos. Así que, bueno, vamos haciendo. Hace sus cosas de... Dios, me di cuenta que no tengo ni una variante para 3B3. O sea, ¿soy un tóxico o no? Lo siguiente, men. ¿Por qué lo digo? Porque no tengo ni consuelo. Creo que se llama consuelo, ¿no? La variante de terror. El que usa panda y no sabe ni lo que tiene. Clave. Podría acercarme y pegarle rico, sinceramente. Aflujo o reflejo. Epa, el sacro. Ok, el sacro creo que va a ser el elegido. Contén malos pedazos. Uy, se me desconectó el WhatsApp. Bueno. Uno, dos, tres. Andá para allá. Andá para allá, papu. Así no te encierran. Rey. Adiós, osita. Que la fuerza te acompaña. Ok, esa cosa los ayuda. ¿El 0-drop llega? Sí, llega muy fácil. Vengan, vengan, señor. Vengan. ¿Por qué no me come la... No. A ver, señor. Stimmer va a jugar con arpo. Ok, va a jugar con arpo. Tiene la diagonal. Tienes la diagonal, papu. Se le pasó el turno. ¿Viene ahí? Clave. Estas van a ser las muy buenas risas. Las muy buenas risas. Y le pegan al Osamoda. Qué buen cafecita. Por estos momentos son las risas, papu. Tuque. Tuque. Uy, cómo pega el hijo de puta. Es impresionante. Bueno, me gusta que muera un inválido, ¿no? Pero la cosa es ganar. Todo bien. Jo. Está detonadísimo, ¿eh? Usted no puede hacer absolutamente nada ya. Está muerto, muertito. Lo siguiente. Papu. Mira, si sobrevive, que es poco probable. Vamos a ser sinceros con eso. ¿Y eso qué fue? Ok. Ok. Lo acerca a la muerte, se podría decir. Opa. Pega rico ese chabón, ¿eh? Ok. Yo, ¿por qué que está? No. Ah, da sacrificio. ¿Va da sacri o no da sacri? Da sacri, ok. Ok. No. 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 Muy bien Veamos que pasa Lo puede llegar a matar Cuidado con eso que lo puede matar Porque si le pega full Pueden ser las risas A menos que mate Pueden ser risas Pueden ser risas Pueden ser risas Bueno Casi Clave que no le de Ay no murió por 80 de vida No te lo puedo creer Tiene un ébano de agua Pero creo que no lo mata Tiene 47% Ponele 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 que va a morir el sacro Rey Epa Bueno El feca ya no tiene escudos Así que Excelente Por qué pega tanto Andas a ver Voy a volver Y Gracias. Vamos a ver, porque si deshechiza al flaco, le quita hasta el bastion, o sea, lo puedes matar. Se puede ganar, ¿eh? Yo tengo 800 de escudo, que está bastante bien. Vamos a ver qué onda. Capaz que el 0-drop se lleva a su compañero para arriba. Es una opción. No, no lo vas a matar porque se va a curar igual. A ver si mata. Sí, sobradísimo. No te bajes, por favor. No te bajes. Y alfeca. Una alfeca pueden ser risas. Ahí está. Muy bien. Me gustó ese golpe. Me gustó, me gustó, ¿eh? Ahora lo van a curar como un campeón y se va a ir, posiblemente. Pero lo malo es que no tengo para curarlo, o sea, qué paja. Eso sí es una paja tremenda. 800... ¿Se lo lleva o no se lo lleva? No se lo lleva. Cuidado que no se lo lleva. ¡Epa! ¿Por qué tengo como una animación de una calavera? Tiene que morir por ébano. Bien, bien. Guardián arriba del portal. Pon el portalito. Pon el portalito, rey. Evolución, ala. Muy bien. Me gusta, me gusta lo que veo. Me estoy enamorando. Lo que tiene la raza es cheta, ¿no? Tipo, aguanta de esta forma. Bastante de risas. A ver qué hace el guacho. Opa. Opa la la. Pero gastó ébano. Gastó ébano. Es lo que importa. Es lo que importa. Ay, ya. Creo que murió, ¿eh? Creo que murió. Uy, no murió. Pero tiene ébano. No lo puedo salvar. Ébano de fuego. No lo puedo salvar, boludo. Qué paja. Pensé que murió por ébano. Pensé que murió por ébano. Te juro que pensé que tenía un ébano de fuego, boludo. Señor. Te vas a curar, supongo, ¿no? ¿Tenés piratería o morís? Bien. Lo bueno es que se da cuenta de esas cosas si uno le avisa por las dudas. Porque me conozco a uno que se llama Darkie, que se muere después por vida falsa. No sé si ustedes recuerdan al Darkie. Lo toxiquí ahí fuerte, ¿eh? Pero fuerte, fuerte el asunto. Es que yo dije, bueno, se muere. Tapo un poco. Molesto. Hago que gaste portales y listo. Llevo vivo. Lo bueno es que no se cura. Bien. Bueno, es que empiece el juego. Que empiece un poco el juego. La toxiquí fuerte ahí. Atrapó, creer. Arco. Genial, el crítico. Me encanta. No sé por qué no le pego tanto. O sea, bastante poco, sinceramente. Aparte no tengo dominio, ¿no? Pero tendría que ser un poco más alto el golpe. Vamos que se puede. Vamos que se puede. El mapa no es tan molesto. Así que se puede hacer cositas. Tengo el vamos acá en medio. Tengo ya para darme PMs. PMs. Tengo toda la vida, sinceramente. Creo que tengo todas para ganar, creo. No es Nico. O sea, si no es portal, yo creo que puedo. Es lo importante para mí eso. Que no sea portal. Ok. Es que si voy para allá. Ahí está. Voy a dar esto por las dudis. No quiero saber absolutamente nada. Bien. Los ébanos es clave. Los ébanos son amor, son vida, son placer. Acá me va a quitar PMs. Si no me equivoco, o me va a acercar una de dos. Y si me acerca, me hace un favor enorme para llegar justo a él. Voy a estar correteando de mapa de punta a punta. Ok. Ahí está. Bien. Vamos a esperar un toquecito a ver qué hace. Teóricamente, ¿cuántas invocaciones tengo? Si tengo tres invocaciones, la puedo hacer. Si no estoy en el horno. Pues no, estoy en el horno. Estoy bastante en el horno. Voy a curar. Voy a curar. ¿Cuánto alcance tiene esto? Cuatro, uno, dos, tres, cuatro. No, no llego. Bien. Veamos, 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 veamos qué pasa aquí. Perdió un portal, ok. Me va a pegar. Me va a pegar. ינה. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Vamos a ver Si fuera de ágil creo que se me sería mucho más fácil La verdad, porque me puedo curar tranquilamente Aunque acá Tengo el centellante Después del 20% que también es una opción Muy, muy bonita Ya me puedo dar PM de nuevo, me gusta eso Eso me gusta Ah no, me va a lanzar para abajo Bueno, pero si no se cura Mejor para mí Si no se cura me hace un favor enorme La verdad Mete ébano No Ok, esto acá Bien Veamos que hace Veamos que hace Papu Ahí está, por fin le pude sacar esos portales De allá abajo, boludo, que paja Pero los molestos Me pegará full Supongo Ahí está Ah, y no me deja con la vida que quiero que me deje, que paja Muy bien Lo tengo ahí, lo tengo a cero coma Se tiene que curar ahora Se tiene que curar el Papu O pegarme full y ver si mata Que puede ser una opción La verdad, o se va a curar ¿Se va a curar en serio? Mira No tengo a avisar No No, me va a pegar full Muy bien Muy bien Vamos a ponerle Un GGS PUM Porque la verdad fue bastante fácil Ya El humilde El humilde Culeado Me encanta Que pibe tóxico Que Muñeco Tan divertido es el panda En el caso de que la toxiqueé Tapándole al steamer Es otro caso Pero bueno Se pudo Y ahora me vienen los comentarios Diciendo Te agrandaste mucho Hermano Dios mío El humor Bueno gente Les mando un beso enorme Espero que les haya gustado Recuerden darle un buen me gusta Suscribirse al canal Nos estaremos viendo en la próxima Y recuerda Toxicidad hasta cierto límite Nos vemos en la próxima Adiós